¡Qué bien poder amar, chico igual que tú! ¡Malabang, malabang, malabang, con el gran amor de mi juventud! ¡Malabang, malabang, 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 debes de escuchar, tú eres mi felicidad, vamos a bailar! ¡Malabang, malabang, 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 sabrás que tu vestir es original! ¡Malabang, malabang, 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 tu conversación has enamorado! ¡Malabang, malabang, malabang, dime si creerás que sería tu gran amistad, vamos a bailar! ¡Malabang, malabang, 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 baby baby! ¡Malabang, malabang, malabang, bye baby! ¡Malabang, malabang, malabang, high baby baby! Corazón, baila, 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 baila. Pronto volverás, que en tonta yo sé que miras, vamos a bailar. Baila, 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 baila. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!